Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Cuaco y bueno está terminando el partido y nosotros vamos a arrancar este resumen Un resumen que fue muy cargado, hoy tuve un alto miércoles La verdad fue una locura el partido, ya van a ver lo que se viene Hoy fue un día cargado con Champions, con un poco de todo, pero llegamos a tiempo Llegamos y esto fue lo que se vivió en el partido de River, La Ferrer, en mi provincia de Salta Y este miércoles arrancaría muy temprano para nosotros, yendo a buscar la invitación de la Copa Argentina al centro Unos capos con Leo y Ale que nos acreditaron para entrar, a la par en el hotel de River en medio del clon salteño del muñeco muy viral por todos lados El club tendría un buen gesto recibiendo a varios niños del hospital, uno de ellos Luquitas Que con una enfermedad terminal solo soñaba conocer a un Gallardo que aceptó, posando además con un poncho típico de mi provincia Y con esta buena acción Gallardo apostó por no cuidar ni especular Parando un once con sus mejores jugadores para enfrentar a La Ferrer El equipo de la cuarta categoría que buscaba repetir la historia tras eliminar al Estudiantes de Mascherano en marzo del 2020 por penales Con una creativa campaña anunciando el duelo entre el Ferrari de River y el Falcon de La Ferrer Toda esta previa, si estaba dando en paralelo yo, estaba resumiendo el Real Madrid PSG Publicando a las corridas el resumen para llegar a la cancha media hora antes del partido Todo un quilombo con corridas por todos lados Y este es el sector de prensa, es el lugar donde están todos los periodistas, relatores, comentaristas de toda Argentina Y acá vamos a ver el partido Y esto sin duda es una importante curiosidad en la cancha porque esa tribuna es solo de La Ferrer Todas están copadas por River, pero esa de allá hay más de 4.000 hinchas que viajaron desde Buenos Aires Por más de 20 horas para llegar al partido, la verdad un aguante enorme Y ahora llega el momento, ese es solo se vive la cancha de la ovación cuando mencionan a cada jugador Ovación total para Juan Ferrer, creo que es uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas Uy Julián, oh, me equivocaba Julián es aún más ovacionado y Gallardo Se vive una expectativa enorme Y faltan 10 minutos para el partido, no me quiero imaginar lo que va a estar A falta de 5 minutos es una locura Están haciendo mucho ruido los hinchas La Ferrer La verdad es una fiesta allá todo verde y eso es para mirar también Sala como sabe el partido, un equipo de la cuarta, llenó una popular y encima mirá como se escucha Y acá arrancó el duelo de hinchada porque bueno, a la hinchada River no le gustó tanto quilombo de la Ferrer Y empezó a responderle Para vos, ¿cuál de las dos tuvo más aguante en esta previa? Y para el hincha histórico de River esto es muy nostálgico Porque en este estadio, en el 2014, Gallardo hacía esa misma pasada Con un ciclo que recién arrancaba Qué loco, cómo cambió todo, ¿no? Se hace a las 9 y 10 de la noche acá en la provincia de Salta La Ferrer ganó el sorteo Y van a hacer lo que van a inaugurar estos 32 sábados de final Y arrancó el partido y River arrancó a presionar Y ya la recuperó, ¿en cuánto? En 5 segundos Y va la Ferrer, ya mostró que no viene de paseo La verdad se viene un alto partido La vez Juanfer en vivo Desde el 2019 que no hacía una reacción en vivo Y la verdad se siente bueno volver a una cancha, volver a grabar Igual lo que sigue sorprendiendo es el duelo de las hinchadas La Ferrer no para de cantar Y hasta ya chicanea a River Acá se aplaude todo, sale bien, sale mal Y obviamente todo lo que haga la Ferrer Tiempo, honor, es siluado Acá se está viendo fuerte el partido Van 7 minutos y Gallardo ya salió del corralito No le está gustando tanto Más de estos minutos que la Ferrer ya está intentando Primera chance clara de la Ferrer Y está loco la tensión que hubo en el aire cuando se lo vio solo Y a Gallardo no le gustó para nada Y así responde River Pelotazo a barco Y tanto quilombo Ya le hicieron ahí un llamado de atención a la Ferrer Porque bueno, están lugares donde no se puede estar Como están ahí arriba Igual poco le importa A la par estoy haciendo esta reacción Estoy sufriendo con el celular Porque bueno, yo no tendría que venir solo Acá está Michelo Mi amigo TikToker Pero no hay señal Pero mío, espérdeme algo En paralelo corto intento contactarlo Que está perdido por acá Y la primera vez que viene una cancha Así que está medio sin rumbo acá Así que bueno Esa es la historia alternativa de este video Buscar a Michelo No sé si entró o no Pero bueno, un alma Bueno, allá de prensa Nos pasó la contraseña Creería que tendríamos que tener señal Qué loco igual Que ese jugador que está ahí Bueno, en medio de los insultos Porque se demora Ese jugador que está ahí En unos meses va a tener Manchester City Y llegaba el minuto 25 Y con un centro endemoniado de Juanfer Apareció la cabeza de Zuculini Para abrir las gargantas salteñas Me pasó la peor pesadilla Que le puede pasar a un hincha Me perdí el gol Por andar viendo dónde andaba Michelo La verdad Una desgracia gente Así que si van a la cancha Intenten organizar antes Y no anden organizado en pleno partido Bajó Después del gol de Zuculini Se encendió verdaderamente El juego de River Ya encontró más espacio A Ferrer ya no le queda otra que atacar Así que se armó el partido Y a los 33 Juanfer buscaba un solitario barco Que se la cedió a toda la potencia de Julián Que como un toro Reventaba el segundo Lo que se mueve Julián Y ahora acá Los de acá ya se prendieron A Cantana y a Ferrer Pero si bien el gol No es que fue un golazo Pero está loco La velocidad que se mueve Que llevamos sin salte Y veo todos los partidos por la tele Y es otra velocidad La que tiene en la cancha Lo que locura En dos segundos La potencia de Julián Hizo que Aparezca y mete el gol Creo que eso es un poco Lo que decía Guardiola En el resumen de ayer Que locura Y bueno lamentablemente Lo que era Lo que era un partido bueno Entretenido Se tuvo que parar Por la hinchada de la Ferrer Que le empezó a tirar botella A Armani A Armani La policía ya avisó Que hasta que no paren No va a retomar Hasta que no puedan garantizarle A Armani Que va a estar bien No van a retomar el juego De hecho Armani Ya se está yendo Todo parado Lo peor es que lo hice Y a la Ferrer Están cada vez más Trepados al alambrao Están lejos De que le hace caso Va más seguridad Para cubrir La parte de Armani Ya llegó Toda la seguridad Lo re blindaron a Armani Y bueno Después de otros Cuatro minutos En tanto se está jugando acá Se metió la policía Que quilombo innecesario Son cada vez más policías Lo que está en la tribuna Y toda la gente Dejó de ver el partido Porque es que pasa en la tribuna De hecho parece Que lo están sacando algunos Y después de varios minutos La policía dejó de hablar Con los hinchas Y bueno Parece que entraron En un pacto Y mientras tanto River sigue jugando Penal Uy Qué penal innecesal Y la araña ya lo pidió Pero no sé qué están haciendo Pero se la están pasando Entre ellas a la pelota Parece que en vez de Julián Va Juan Ya empezaron a prender Todos los flashs La época de la Capturar Creo que son más Los hinchas que tienen El celu Que los que no Bueno no Vamos a ponernos A perdernos el penal Por grabar los celulares 47 Toda la calidad de Quintero Esquinado el tercero River 3 La carrera es cero La gente ya está conforme La gente puede gritar Tres goles Lo bueno es que allá Se calmó todo Así que se puede decir Que terminamos Un positivo primer tiempo Final de primer tiempo Y bueno Vamos a aprovechar Estos segundos Para hablar con la gente Que no pudimos hablar Por venir a la corrida Y de paso Para buscar a Michelle Vamos a buscar ¿Por esas casualidades No vieron nadie Con el pelo teñido De ros y verde? No Gracias ¿Por esas casualidades No vieron un chico Teñido de ros y verde? Estoy buscando No sé si ¿Por esas casualidades No vieron un chico Con pelo ros y verde? No No Ah bueno Gracias Gracias Bueno gente En esta búsqueda De Michelo Lamentablemente Se fue Así que Bueno No Michelo Para nadie Fue re triste Porque bueno Todo se dio las muñas Apurada por el partido del Real Pero bueno Quería Quería que esté acá Bolero Era muy graciosa Su experiencia Su primera vez en una cancha Pero bueno De verdad que se para A otra vida Vamos ahora A seguir hablando un poco Con la gente A ver que opina Este partido Bueno Estamos en la misma ¿En serio? Sí Soy un poco Gracias Gracias Muchas gracias Vino corriendo Casi se caen las escaleras Pero vino Nos saludamos Acá con un señor Representante Jujeño Sí Vamos ¿Qué te está pareciendo El partido? Bien La verdad muy bueno Y el partido Está muy entretenido La verdad Los jugadores Verlos de cerca De cerca Claro Es una emoción Muy linda La verdad La primera vez Que los veo A Quintero Y llevamos Por tres Buenas diferencias Así que De 10 De 10 Disfrutando a full Con todas estas hinchadas Y bien Sí Muy lindo Todo De 10 De 10 Primer tiempo 3 a 0 Una locura Este Por ahí El análisis De fútbol No lo tengo tan claro Cuoco Lo vas a explicar mejor Una banda Que no lo veía River Hace más de 10 años Que fue a jugar Jujuy Cuando River Jugaba en la B Imaginantes Un montón ¿Qué sintió Eso que me hiciste En la B? ¿Lo bancaste igual? No Igual Igual Fui a verlo Todo O sea Fui a verlo Y me acuerdo El primer partido Contra Chacarita Con el gol De Juan Manuel Díaz Usted estaba viendo Tener la gorra Del Parí Hoy el Parí No tuvo No tuvo suerte Benzema hizo destrozos Me contaron Pero bueno Aunque sea Lo tenés a River Acá para Al menos Para salvarte La primera vez Que lo vengo a ver Encima Ah sí ¿Cuál es el jugador Que más te llamó la atención? Quintero Quintero ¿Cómo se mueve? Julián Viste también Una bestia Yo creo que a Julián Increíble O si no Gómez también Julián Álvarez Julián Álvarez Lástima que lo disfruta A poco tiempo Armani es grandote Sí, ¿no? Muy grande Armani No hay chance Parece que hace el gol No Pero así gigante Julián también Una bestia Sí, no Mal, mal Un quilombo Lo que hace la FR Amigo O sea No dejan que juega el partido ¿Y qué te pareció la hinchada? Igual Bien la hinchada Cantan igual, ¿no? Son de la cuarta categoría La hinchada Muy bueno La hinchada No han parado de cantar O sea, es el episodio nomás De la botella Pero bueno Después de la verdad Son uno queño Se la bancan Sí Son muy buenos Se la re bancan Están todo el día No se cansan ahí Bien, vinieron mucho A todos Están sorprendidos, ¿no? Se la bancan En serio, ¿no? No, se arrapaban No, la hinchada Eso es lo que hablaba con ella Que veía como saltaban Todo una cosa de loco La verdad Así que nada Tremendo Gracias, Río Rubén Salve ¿Cómo sale el segundo tiempo? Digo que está para Dos goles más Dos goles más Está bien, dos goles más Uno más Uno más ¿Vos? Dos más Dos más Tres más Le metemos tres goles más ¿Tres goles más? ¿Sei a cero? Ah, goloso Gracias, che Allá están saludando De buena Bueno, arrancó el segundo tiempo Podemos subir Después de todo el quilombo Así que bueno Ya estamos acá Arribió el segundo tiempo Sin Michelo Pero bueno Empecemos a charlar un poco Con la gente Que nos contó ahí Qué les parecía estar el partido Y todos están muy sorprendidos Con la Ferrer La verdad Es para admirar Así que nada Bien por la gente de la Ferrer Mal por lo que estudiaba Botella Pero bien por lo que Sigamos viendo el partido Porque en cualquier momento Pasa algo Volvió a encender ahí El duelo personal Entre los hinchas Bueno y así Le responde el River A la Ferrer Obación de pie para Juanfer Quintero Y entra Matías Suárez Curiosamente La última vez que nosotros vinimos acá Acuró un partido Matías Suárez hizo dos goles Ayer en el 2019 Ahí está grabando Alec Coriado Julián Alvarez Es lo que va Porque finalmente No tiene una canción Así como Quinter O Quinter Pero bueno Salió Julián Y entró Brian Romero Para definir este partido Que igual Cayó un poco Bajaron Las emociones Bueno ya faltan Minutos Para tener el partido Y la verdad Resalto una vez más El calor de la Ferrer La verdad Y de la nada Se largó también la lluvia Como para ponerle más ambiente al partido Nosotros estamos bendecidos por el techo Pero mirá toda la gente Este punto Ya cada quien se cura como puede Como el señor que tiene una pisa en la cabeza ¿Justo no te da la lluvia? No va a estar un chaval Ah zapás justo Alta tormenta Se va González Pires Y debuta Mamana Debuta Mamana En su segundo ciclo En River Después de que tanto lo pidieron Nos hincha en Twitter Su momento le llegó Y a falta de 15 Apareció toda la entrega de Herrera Que buscando su gol sin rendirse Encontró la chance Para esquinar su primer tanto Lucas 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 Salvatierra Bueno le saluda a Lucas Salvatierra En esta noche de debut Se acaba de hacer gol Marcelo Herrera El lateral recién llegado Que hizo su primer gol oficial con la camiseta de River Y a los 40 Zuculini se la dejaba así a un Brian Romero Que nada egoísta Tiró el buscapié Capturado por Paradela Quinto gol en River Bueno acá vino Salome ¿Cómo te llamás vos? Brandon Lamas Brandon Lamas Brandon Lamas De la Quiaca De la norte norte de Sal ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Y ahí? Casi ¿no? Bueno acá ya tenemos a alguien Que nos puede ayudar por un futuro A las crónicas Para reaccionar ¿no? A la lluvia de goles La lluvia de La lluvia intensa Y con esto El final Nos vemos Buen viaje a la Quiaca Y con esta locura Termina oficialmente el partido Golea de River 5 a 0 Un partido donde Por momentos No hubo tanto fútbol Producto del buen Buen cierre que hizo la Ferrer Y ahí donde Más ha ausentado el fútbol Apareció el duelo a las hinchadas Que creo que fue Otro de los puntos altos del partido Y mirá Y justo se metió Se metió un hincha No sé de dónde Porque es re difícil saltar Pero se metió un hincha Y lo recibieron bien ahí Los jugadores de arriba De la Ferrer ¿De una? Después de estar No sé Media hora en la lluvia Salimos del estadio Y acá estábamos Donde pasan los jugadores Estamos muy bojados Está ahí alta el torneo Esta zona es de prensa Yo tengo ahí La pulsera para entrar Pero bueno Realmente está acreditado Y es bien Así que bueno No hay cosas para nadie Y con esta mala noticia Sin poder tener cerca Ningún protagonista Tuvimos que armar las cosas Intentar No mojarnos tanto E irnos Son las 1 de la mañana Y acá lo encontramos Al tiktoker Michelo Después de toda la travesía Estaba escondido comiendo Tenía hambre Lo encontramos Y vinimos a tener acá Su cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Y con esto Con esta lluvia Porque la verdad Está lloviendo con todo Y sigue lloviendo con todo ¿Te gustó los 20 minutos Que viste o no? Una fiesta Una fiesta en la cancha Una fiesta de fútbol Claro Así que bueno Espero que a vos Te haya gustado Todo lo que vimos La verdad fue una locura Entre los hinchas Los goles Y decime a vos Primero el debate ¿Qué te pareció La hinchada de la perrera La bancas Y después ¿Qué te pareció el partido? ¿Cuál fue el jugador Que más te sorprendió Y cuál es tu jugador Favorito de River? Decímelo en la caja De comentarios Y también la más importante Para vos este River ¿Puedes ser campeón de la copa? Mi nombre es Juaco Gracias por poner este debate No olvides suscribirte Y nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos Y chao